Comando, Palomar, llamá. Fijate, dos CNN Campera Azul tipo Adidas y otro de Campera Negra habían robado afuera de la estación un celular. Recibido, Palomar. Lo tenemos por imagen. Están sobre la aldea subiendo a la formación. Los tenemos aprehendidos. No han pasado por KT-911, señor. Celular recuperado y bajando a la costaría jurisdiccional. ¡Gracias por ver el video!